En uno de tus artículos, te referiste, creo que te referías en esa ocasión a la reforma constitucional. Mencionaste que en la implementación de cualquier decisión existe un riesgo. Existe un riesgo, pero lo fundamental es calcularlo, dimensionarlo y anticipar sus posibles consecuencias negativas, decías tú en este artículo. Me gustaría, siguiendo esta misma línea de pensamiento, analizar hoy los riesgos de aplicar una reforma fiscal versus los riesgos de no implementarla y luego profundizar en cuál es el tipo de reforma fiscal que realmente necesita nuestro país. Bueno, voy a comenzar por ahí mismo. O sea, el riesgo de no aplicar una reforma fiscal significa que los déficits fiscales van a seguir aumentando, que la nación va a necesitar más préstamos, más endeudamientos, y que tú sabes que en la medida en que se sigue un ritmo determinado de endeudamiento, llega un momento que los acreedores ven las estadísticas y dicen, bueno, yo no te puedo prestar más porque ya tú debes tanto, ya tú debes. Ponte tú en el caso personal, por ejemplo, si tú vas a un banco a solicitar un préstamo, el banco te pide cuántos estados de ingresos y tus gastos, cuánto tú le debes a otras instituciones, y eso, por supuesto, que determina la decisión del banco. En este caso, más que la opinión mía, yo creo que debemos señalar la opinión contundente y la advertencia contundente del Fondo Monetario Internacional que en el día de ayer publicó la declaración del directorio del Fondo Monetario, prácticamente con un tono de exigencia. La importancia de un dictamen del fondo es que ese dictamen lo leen y lo consideran y lo ponderan y deciden los gobiernos, los organismos internacionales y los inversores privados lo que compran, por ejemplo, nuestros bonos soberanos. No es lo mismo como, por ejemplo, existía en los tiempos de Balaguer que no se dependía del endeudamiento y prácticamente el endeudamiento era a niveles razonables solamente para financiar casi siempre el componente importado de algunos proyectos. No había, por ejemplo, bonos del Estado ni bonos del Banco Central. Como hoy, acaba de salir una publicación hace un par de días. Por ejemplo, el 75% aproximadamente de los fondos de pensiones están dedicados a comprar bonos, ¿no? Ahora hay una dependencia al endeudamiento externo e interno. El interno incluso ni siquiera existía antes. Y, por supuesto, cuando se trata del externo y ven un dictamen exigente del fondo, ahí los inversores se retrancan, ¿no? Se retienen, retienen sus operaciones. Claro que ayuda a que estemos pagando, pero ¿hasta qué punto podemos seguir pagando sin sacrificar las ejecutorias gubernamentales? Entonces, yo creo que hay que hacer, y es impostergable a mi juicio, una reforma fiscal que equilibre las finanzas públicas. Y para equilibrar las finanzas públicas no hay de otro que no sea, primero, reducir los gastos, y segundo, aumentar las recaudaciones. Por supuesto que aumentar las recaudaciones no necesariamente tiene que ser imponiendo nuevos impuestos, sino ajustando los que existen, mejorando la administración, mejorando la fiscalización. Por ejemplo, hay un renglón que es muy socorrido en los medios, la eliminación de las exenciones. Hay muchas exenciones que están vencidas, hay muchas exenciones que ya no son necesarias, porque el sector incentivado con esas exenciones ya puede caminar solo. Pero también hay exenciones que son cuidadosas, por ejemplo, la exención del ITEVIS, que es el mayor, porque a veces se cree que, bueno, son los empresarios que se están beneficiando de las exenciones, pero el mayor componente de las exenciones está en el ITEVIS, que hay muchos productos exentos. Y una de las recomendaciones siempre ha sido ampliar la base para que más productos paguen. Yo pienso que si eso se hace y se acompaña de una reducción de la tasa, al mismo tiempo que se simplifiquen los procedimientos, se logra algo muy importante, que es la disminución de la informalidad. Porque aquí hay mucha gente, bueno, el 57% de los trabajadores son informales. Si los trabajadores son tan informales es porque los empleadores también lo son. Esos empleadores no pagan, no pagan tributo, no tributan, ni también contribuyen a la seguridad social. Que al no contribuir a la seguridad social es un componente de gasto adicional para el gobierno. Pero quedémonos en el lado de las recaudaciones. Y si eso, entonces la pregunta es que hay que hacerse. ¿Por qué hay tanta informalidad en los empleadores? A mi juicio es por la tasa muy elevada y por los procedimientos muy complicados. Entonces la gente prefiere, los agentes económicos que no tienen capacidad de un contable, que no pueden pagar un contable, dicen, bueno, yo mejor caigo en la informalidad y así. Pero tú ves posible que haya un porcentaje de formalización, ya que estamos hablando de que hay un 57% de la economía dominicana que no está formalizada y que realmente pudiese esta reforma fiscal lograr una simplificación del proceso. Es muy, muy difícil. Yo que soy una empresaria de una sola persona, yo gasto muchísimo tiempo en esto y como quiera tengo que pagar un contable, tengo que, se arman problemas porque no tengo una estructura suficiente. Pero, ¿tú crees que se esté visualizando realmente simplificar esto? Yo no veo que se le esté dando la importancia. A mi juicio no se está visualizando y es lo que hay que hacer que se visualice como uno de los componentes importantes de la reforma fiscal, que tiene dos ingredientes, la tributaria y el gasto. Otro componente importante, y yo creo que debe ser previo, es la reforma del gasto público, que también lo señala el informe del fondo. Debe ser precedente a la ampliación de la base o a la imposición de nuevos tributos que sean que se consideren necesarios. Porque una de las cosas que más estimula la contribución es cuando el contribuyente ve que lo que él paga se utiliza adecuadamente. Pero si tú ves que hay, por ejemplo, mucha burocracia, muchos subsidios, muchos gastos superfluos que no son necesarios, por ejemplo, en espectáculos, en movilización, en montajes, entonces el contribuyente se desencanta. Por ejemplo, ¿por qué uno tiene que preguntarse por qué la reforma fiscal que hizo Balaguer en los 90, que todo el mundo dice que es la reforma fiscal más trascendental en un clima donde Juan Bosch, que era el líder de la oposición, desconocía el triunfo de Balaguer y que su consigna era llevar a Balaguer a la legalidad y no admitió el triunfo de Balaguer nunca. Un clima de confrontación política que no le existe tanto hoy aquí, en estos momentos. Bueno, ¿por qué? Porque había un gasto, un gasto que la gente, al contrario, se calificaba Balaguer de tiñoso, de pulpero, efectivamente. Entonces la gente entendía que, bueno, el gasto era cuidadoso y eso ayudó a que la reforma fiscal pasara y no sonó ni un tiro en aquella reforma. Y lo otro es que muchas de las reformas incluyeron reducciones de impuestos. Por ejemplo, los aranceles se redujeron, eso hizo que los contribuyentes, los importadores vieran como razonable la nueva tasa, no tenían que recurrir ni a elevación, ni a falsificación de documentos, ni a emitir facturas falsas. Todo estimuló la transparencia. Entonces, por eso no hubo esa resistencia que el gobierno teme que hay ahora. Pero yo me pregunto que si el gobierno teme no es porque piensa o no atender la política de gasto o no abordar una reforma tributaria para estimular la fluidez, para estimular las contribuciones de la gente. Es lo que tú dices, que si se está pensando, no creo, porque incluso uno lee las declaraciones de funcionarios y a veces uno queda desconcertado porque unos dan una declaración y otros dan otra. Mira, por ejemplo, ayer el aguantier, el ministro de Hacienda, que es el responsable primero, hablaba de un 1.8% del Producto Bruto. Pero eso es casi lo mismo que el subsidio eléctrico. Exactamente. Teóricamente, si tú eliminas el subsidio eléctrico, no tienes que hacer reforma fiscal. Claro que eso estoy hablando hipotéticamente y en sentido legislativo para demostrarte la importancia de un buen gasto público. ¡Eh!